¿Te has preguntado cómo se ve la ciudad de Chicago desde más de 100 pisos de altura? Acompáñame a conocer el Skydeck aquí en Chicago. ¿Te habías imaginado una pecera de más de 400 metros de altura? Prepara tu abrigo y tus tickets de avión porque el día de hoy llegamos hasta la ciudad de los Rascacielos en Chicago para vivir una aventura de altura. Ubicado en el piso 103 de la Torre Willis, este mirador es la opción perfecta para conocer a fondo la ciudad. Y no te me pierdas, pues para comprar tus boletos accedes por unas escaleras que te llevan a otras escaleras eléctricas al sótano de la Torre Willis. Durante el recorrido te encontrarás con las salas de luz que te incitarán a visitar diferentes escenarios de Chicago. No sé tú, pero yo quiero recorrerlos todos. Un dato curioso es que Chicago es considerada la ciudad de los Rascacielos, ya que aquí se construyó el primero. Por ello encontrarás maquetas de diferentes tamaños e incluso podrás vivir la sensación de tocar las antenas de la Torre Willis. Otro de los escenarios que a mí más me encantó es el tren luminoso porque además de tener la misma composición que el real, te lleva a un pasillo lleno de la glotona gastronomía de Chicago. Desde un hot dog gigante hasta una deep dish o pizza hundida, donde el ingrediente principal eres tú. Ahora que si quieres bajar la panza no hay mejor forma que sintiéndote un artista de jazz o caminando por los pasillos de la fama. Ya que Chicago es hogar de muchísimos famosos como Michael Jordan, Michelle Obama, Robin Williams y muchísimos más. Eso sí, prepara tu cámara porque las salas poseen diferentes stands donde puedes tomarte muchísimas fotos. Después, sube conmigo al elevador que nos llevará al piso 103, donde se encuentra el mirador Sky Deck. Algo padrísimo es que mientras subes, el tablero te marca qué tan alto vas. ¿Puedes creer que superamos las pirámides de Egipto o la Torre Eiffel? Ah, y un imperdible es subir a la cornisa o en inglés, the ledge. Se trata de un cubo de vidrio que te hará sentir que flotas. Una aventura apta solo para valientes. Y después de recorrer esta aventura de altura, yo me despido a mis espaldas la Torre Willys. Reportó Antonio Alba.